Listo Quédeme cantar esa yo Esa me gusta Que me dé cantar esa me que me gusta ¿Cuál? Ah bueno, está bien, está bien Bueno, vale Con esto que hice de la siguiente manera Para ustedes, los amantes de la salsa Un tema que viene de la cuna de la salsa Puerto Rico, como está en la isla de Lecanto Esta noche Con la presencia del gran Charon En la comba de Lío Vistán para el mundo entero Edwin Charon Y ahorita viene detrás el gran Frankie Y Carlos Collado Con el repetido El puñado de pana De Miami para el mundo entero Venezuela y Cuba Con esto que hice de la siguiente manera ¡Cuidado! Que a mí me gusta el chimpón con vino y el penca con su congelico Con pibita de oreja de eco y el arroba como mi vestido Para poner el sabor en el pepón Que a mí me gusta el chimpón con vino y el penca con su congelico Con pibita de oreja de eco y el arroba como mi vestido Para poner el sabor en el pepón Y una bichelin también quizá y un aguacatón como un melón Y una bichelin también quizá y una aguacatón como un melón Y un don guineíto y un don guineíto pa' gozar Y después que le pude salsa Quiero comer lechón con lechuga y tomate Con el gusto de será special, mora amor aquí no kickar Dame un ت pertínimo y dar licondo Pa' no me pude alegría de eco y el perfeito Con pibita de oreja de eco y el penca con su congelico Para que me huya si бы las frutas E un non guineíto pa' gozar Lo que lo me ha hecho Ay, múlia, múlia, múlia Múlia, múlia Múlia, múlia, múlia Múlia, 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 múlia